Hola amigos, acá turno en RedFan 2022 con una nueva crítica, que de seguro les gusta mucho XD, empecemos. Esta crítica va para el aburrido de Claudete Ordóñez, hijo de culo, digo culo porque te cagaron en vez de que te hayan parido XDDDD, no tienes derecho con esa foto perfil del pinche C. De darme tal argumento que por cierto tiene dramática del culo, maldita sea, se abrió fue en una crítica de FNF, jajajajajaja, leamos su comentario de mierda detalladamente. Tu comentario de la crítica 0, 10, y ZZZ, repetitivo tu abuela. FNF es más divertido que Subway Sorters. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, chao.